Los Kis del Weepa Hey, dos, tres Dos, tres Hey, su atención por favor Somos los únicos El, el, el Weepa Esto es la segunda El, 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 el El, el, el El, el, el El, el El Hey, 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 wepa, wepa Es el fantasma to the avante, con los hiks del wepa R.L. Club Piedras negras, huevuelas, con globa Hey, quinta el huepa Hey, quinta el huepa Hue, 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 huepa Hagan una rueda que todo el mundo se meta Y hue, 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 pa Aquí está la fiesta que todo el mundo lo sepa Hue, 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 pa Hagan una rueda que todo el mundo se meta Y hue, 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 pa Aquí está la fiesta que todo el mundo lo sepa Suba, suba, suba Y este es el revolución Y esta mente desde la vieja escuela The Ghost Hey, suéltala, hey, B Estoy de vuelta poniendo la candela Para que sueñe por toda la frontera Para que baile la vecina y la abuela Quiero decir Monclova, haciéndolo otra vez No es la conexión, pero la bailarás de nuez Que pues Cuando les das demasiado fritos a los huepa boys Esto es lo que pasa ¡Sues de vuelta! ¡Suscríbete al canal!